Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del Centro S.T. Mayarit con el fin de llevar a cabo el Acta de Fallo de la Legislación Pública Nacional LO-0090000957-E56-2020 de los trabajos de modernización a camino tipo D consistentes en terracerías, obras de drenaje, pavimentación de completo asfáltico, señalamiento y obras complementarias del camino presa del cajón, carretones a Cerraderas Las Palas, Padalupe Ocotán, tramo kilómetro 0 más 3 ceros a kilómetro 4 más 900, con una meta de 4.9 kilómetros en el municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit. Para continuar, con el acto le pido al representante de nuestro jurídico, si puede dar lectura al acto de fallo. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 12.30 horas del día 22 de enero de 2021, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes mediante oficio número 6.17.404.019, diagonal 2021, de fecha 21 de enero de 2021, y mediante correo del portal de Compranet, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la Sala de Juntas del Centro SST Nayarit, ubicada en Avenida Tecnológico Oriente, número 4.300, Colonia Puente de San Cayetano, Código Postal 63.194, Edificio A, Planta Baja, los servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presión de acta. Preside el acto el ingeniero José Luis Nerma Mercado, director general del Centro SST Nayarit, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la comunicación anteriormente referida, subiéndose al término del evento, mediante el sistema de Compranet, de conformidad con lo asentado en el acta de presentación y apertura de las proposiciones, así como lo indicado en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice Cuando el fallo no se dé a conocer en la Junta Pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través del Compranet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los visitantes. A los visitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet, lo anterior debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la Asociación en Participación formada por Revestimiento, Ingeniería, Construcción, Asesoría, SADCV y Compañía Constructora en Nayar SADCV y Alma Graciela Ruiz Carrillo, cuyo importe de la proposición es de $26.514.806.10, sin incluir el impuesto al valor agregado, y un importe de $30.757.175.08, incluyendo el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo surte efectos para la Asociación en Participación formada por Revestimiento, Ingeniería, Construcción, Asesoría, SADCV, Compañía Constructora en Nayar SADCV y Alma Graciela Ruiz Carrillo, de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT e IMSS, en el que se evita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 28 de enero de 2021 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicada en Avenida Tecnológico Oriente, número 4300, Colonia Puente de San Cayetano, Código Posal 63194, edificio A, segundo piso, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza por el seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación en su cláusula décima segunda, inciso Y, antes de dar inicio con los trabajos que será el día primero de febrero de 2021, los cuales tendrán una duración de 227 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 28 de enero de 2021 a las 12.30 horas en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras en el municipio de Tepin, Nayarit, apercibido de que, en caso de no presentarse, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunican a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que no soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que resultan sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Finalmente, se informa a los licitantes que de la presente acta se verá copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Es cuanto. Gracias. 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 Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.